...y es hora de llevar a cabo tu juicio final. La siguiente será la elegida por Kerberos. Anda, utiliza las cargas que aunque capturaste. Ve, intenta levantarme. Tú sigues siendo Yukito y no puedo hacerte daño. Necesito una carta que no lastime a Yui. Gente es una de mis ayudantes. Nunca podrás ganarme en esta batalla si solo piensas en escaparme. ¡No! ¡Perdí! Así es, has perdido la batalla y el sello de las cartas volverá a desaparecer. ¿Qué es lo que sucederá? Si el elegido por Kerberos para reunir las cartas es juzgado por Yui. Y no pasa la última prueba. Las cartas Clow y las personas que tuvieron que relacionarse con ellas. olvidarán ese sentimiento especial que le tienen a ese ser querido. ¿Pudo liberarse? Sería muy cruel vivir en un mundo donde nadie sienta algo especial por ese ser querido. Juro que pelearé contigo con toda mi fuerza. No todo está perdido, ya verás que todo saldrá bien. ¡Liberarse! Hazme a volar sin tener que usar ese vaculo mágico. ¡Fuerte el aplauso para el Team Sakura! Vayan adelante nomás para que le vean los trajes del jurado.